Hola que tal familia, hola que tal familia Espero que estén muy bien, espero que estén muy 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 bien Y estén relajaditos, que estén acostados, que estén sentados Espero que estén totalmente relajados Le doy, estoy muy contento porque voy a hacer mi primera colaboración O el primer video de colaboración con mis suscriptores En este caso son suscriptoras Así que, espero que les guste De mucho mucho ánimo en los comentarios A estas suscriptoras que se animaron a hacer un video de ACMR Que bueno, quien sabe, y hasta Tenemos ahí unas futuras ACMR Disney Lo dejo con sus videos Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Georgina, espero les guste este video que les voy a hacer, es mi primera vez intentando hacer ASMR, así que espero les guste mucho no, 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 no aci-a-LA ¡Suscríbete! 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 espero que les haya gustado mucho mucho, mucho, mucho este video y que descarte bye y que no ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya gustado el video y... apoyen mucho a estas muchachas apoyenlas, apoyenlas anímenlas siguen haciendo mas videos y nos vemos familia gracias, adiós